Hola que hubo mi familia, bravísimo, bienvenidos a una nueva edición de Antes Muerta que Sencilla como siempre con un caso importante para resolver de alguna o de alguno de nuestros televidentes de la mano de una experta y de una verdadera especialista en moda, hoy le quiero dar un bravísimo enorme de bienvenida a nuestra experta y especialista, ella es Martica Páez, propietaria, asesora de modas bienvenida a bravísimo Martica Hola Sandrita, ¿cómo estás? Hola familia, bravísimo, ¿cómo están? Claro, le vamos a ayudar a esa televidente a que escoja su mejor Adufi para que se vea preciosa ¿Quieres ver de quién se trata? Claro, dale Mira para que la conozcas Ella es Laura Acero, de 22 años de edad, es profesional en comunicación social y periodismo y se define como una mujer emprendedora, echada para adelante, que sueña con tener su propio negocio y ser exitosa Bueno, ya conocieron ustedes el perfil de nuestra invitada, el día de hoy antes muerta que sencilla así que recibimos también con un bravísimo a Laurita Acero, mi Laurita bella Bienvenida, eres muy linda, y esos ojos yo creo que no se alcanzan a perseguir ustedes en la pantalla Laurita, te presento a Martica, quien va a ser la experta y la encargada en darnos una manito y asesorarnos contigo Martica, ¿cómo ves a Laura? Hermosa, Laura está preciosa, tiene unos ojos de verdad bellísimos, su tess es blanca, ella es una chica delgada pero le vamos a ayudar para que se vea súper linda Bueno Laurita, o sea, es un brunch, me habías dicho, o sea que tenemos en este momento que asumir un evento en el día Los brunch están muy de moda y qué buena ocasión que podamos asesorar a muchas televidentes que están tal vez allá en casa que se les presenta ese brunch que puede ser entre horas de la mañana y al mediodía así que hay que llegar con un outfit importante para sorprender en color, en texturas, en largos así que manos a los gachos, nos vamos a explorar la tienda Cuerpaso, muy lindo, porque se le ve un cuerpo muy lindo, pero no, no, no nos funciona porque es un brunch y queremos que brille, queremos que se vea súper linda y su tono de piel con el color no me gusta Y el largo del vestido también Y el largo del vestido no le ayuda por su tamaño de estatura Me encanta Eso, me encanta, me encanta el color, me encanta porque le queda súper bien por sus ojos, por su tono de piel va a brillar, se va a ver espectacular Resalta mucho Súper linda, súper linda Muy linda y el color está bellísimo porque es un tono que está en tendencia pero no nos funciona porque está muy elegante para un brunch Sí Ay Martica, ¿cuál elegirá? ¿Tú qué decidir? La que decidir es ella Con lo que se sienta más linda, con eso se va ¡Tatatatán! ¡Atinamos! Pues déjame decirte que Me ve súper linda Si no impactamos así a ese hombre, mejor dicho, no hay verde limón que nos sorprenda Se ve lindísima, te ves preciosa Me encanta y además la lección que nosotras teníamos en la cabeza era precisamente esta, ¿por qué? Lo teníamos en mente porque dijimos por tu tono de piel necesitamos que ella brille, que se vea alegre, que se vea viva y ese tono como es tendencia ahorita vas a resaltar los zapatos, son el color perfecto para la blusa Y que no dejamos el cuerpo a un lado, sino que mira como a nivel de la cintura lo podemos enmarcar muy bien Te deseamos éxitos en ese brunch Que acabes con todo, ¿no? Con la comida Con el muchacho Con el muchacho si podemos Gracias Martica a ti por esta asesoría, por dejarme a la horita completamente preciosa Y lista, ¿qué le hace falta? De pronto un accesorio con unas gafitas que le puede sumar porque el brunch es de día Va a haber solecita, entonces unas gafas ya Diva de Hollywood Martica, contémosle a todas las televidentes, a todos los televidentes que tal vez tienen un SOS y que quieren vestirse con alguna de tus prendas Las puedes ubicar en Instagram, arroba canela beach, Facebook, arroba ropa canela Y bueno, para ayudarles en todo lo que ustedes necesiten Y bueno, hay que despedirnos, no sin antes olvidar que esta pinta es tuya y que todos somos parte de la familia ¡Bravisimo!